Toromata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, romperos Toro mata, toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, romperos Y toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, romperos Y toro mata Toro, toro, torito Toro viejo se murió, mañana comemos carne, toro mata, toro, toro, torito Toro viejo se murió, mañana comemos carne, toro mata, toro, toro, torito Toro, 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 torito Toro, 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 Y toro mata Toro, toro, toriu Toro mata y toro mata Toro mata, trombadero Y toro mata Toro, toro, toriu Ay, la ponte, ponte Báilalo Ay, la ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Que no te metas conmigo, mira que yo soy de aquí Ay, la ponte, ponte Que tú no matas aquí, tú no matas aquí, tú no matas allá Ay, la ponte, ponte Toro mata Toro, toro mata Porque yo soy el que a ti te gusta, mira yo soy el que te arrebata Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Toro mata Y esta hua huanco, y no las mismas vainas que se tienen en el flow We're switching up the players and we're switching up the flow We're switching it up in a cherry coco y mango Y sencillo metiendo de la timba con flow So saca loco y alegre aquí llegó chango D-L-G Toro mata, Toro mata, Toro mata Toro mata, Toro mata Toro mata, Toro mata Eh, 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 que baila mi rumba Toro mata Que yo te traigo un salto, un sabor a sujo Y por eso hay Toro mata Mira que ha llegado no escondía el jeep Toro mata Báílalo, báílalo, báílalo Todo mata Pero que toro, toro Todo es que toro y ta Pero que toro, toro Todo es que toro y ta Todo mata Dímelo Diego Todo mata Todo mata Todo mata Todo mata Todo mata Todo mata Lelelelele leer Lelelele lelelele はい DLG is legendary baby